Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1, suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sporting Cristal vs Cantolao, en vivo, se miden en Alberto Gallardo, por el torneo de closura de la Liga 1 Mira el video por favor Sporting Cristal vs Cantolao, en vivo y en directo, Celeste reciben este domingo a los delfines en el estadio Alberto Gallardo Por la fecha 6 del torneo de closura de la Liga 1 El partido arrancará a las 11 y 15 am por la señal de gol Perú Vas a seguir el Sporting Cristal vs Cantolao vía internet Depor Perú tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias Goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más No te lo pierdas, Sporting Cristal tiene que voltear la página luego de su dura eliminación en la Copa Bicentenario Frente al Atlético Grau Los del Rima que están obligados a ganar en casa para meterse entre los líderes del torneo de closura de la Liga 1 En la última jornada de la Copa de Primera División, Sporting Cristal derrotó 3-2 a César Vallejo En condición de visita, mientras que Cantolao sigue en la Copa Bicentenario Pero cayó 2-1 frente a Sport Boys en el Callao Sporting Cristal regresa al Alberto Gallardo Desde el pasado 18 de agosto, cuando se impuso 4-2 frente al Sport Boys Con goles de Tábara, González y Doblete de Palacios Ah, y recuerden que aquí en este canal de Port Perú transmitimos los partidos de la Liga 1 Y si tienen problemas con verlos directos, síganos en nuestro Instagram El diablo de deportes, que también por ahí transmitemos todos los directos de la Liga 1 Bueno muchachos, denle like al video, suscríbanse y cuídense Chao Chao Chao